Jajaja Ale está grabando esta amiga Ay campamento refugio Ay me da risa desde que de todo el tiempo que hemos jugado y guardiante ya sigue a nivel del team Jajajaja Jajajaja Piché guardiante que tengas un nivel siquiera terminó de cuenta de eso eh Pobrecito wey Me da la pie de cagrón No suben de niveles No suben de niveles y el competitivo sigue a nivel del team Es que el problema es que es viciar wey Te amamos guardiante No la verdad no Vamos una esmeralda Oh Jajaja Salió que no es Freddy Nada solo una esmeralda wey Nada una esmeralda es puro novato cabrón Bueno pero Vamos a jugar nomás nosotros dos Evans La huevo Huevo que si perro Si wey Para que queremos al pendejo de Freddy wey Vean Freddy no entro que pedo con tu internet Freddy Hola que tal Que pedo con tu internet Cuidado con el tacome yo ya he jugado contra él Se fue Jajaja Solo falta que entre uno y listo Y si se salió uno de nosotros No si se salió uno de nosotros ya la hicimos wey Saltenute 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 Salte tu maldita de azul Chica tu madre yo estoy grabando Tú eres el plata me vale ver que Jajaja Tú eres el plata chica tu madre Por eso wey no quiero seguir bajando No me tengo que mantener No me tengo que mantener Me avisan me avisan Claro Nada wey Me dicen si la empiezan Vamos que entre posada Empiezan 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 por favor Si Entra wey Entra wey Ya wey Ya estoy grabando pendejo Ah hola que tal chavos no estabamos diciendo nada Osea todo esta completamente Osea es que es justo Osea hay que ser justos Hay que ser justos Digo no te la suena Estaba diciendo de ti wey Te amamos No wey lo que pasa es que me salio el juego No se porque Jajaja Estas como meco wey Nada wey esto va a ser cuestión de solo rushear y listo Ay me mato Si cuestión de que? De rushear Ahí están los dos fredos Todo meco wey Te van a matar por pendejo No wey No nada wey Joder puta Ay no freditas todo meco wey Literal eh Entro el tacome No mames Ay entro el tacome wey Palió cabeza Pensando que se iba a acabar Como que se puso a buscar a otro hermano Joder Tengo miedo eh No vale verga Me vi que había un poder de aquí Uy La bomba ha sido activada Medio Medio Adelante Le di wey En los pies le di cabrón Jajaja Que wey headshot Jajaja A la madre Que wey headshot Jajaja Tengo mas alto el pinche Ustedes ve que el puto fuego me cago en todo Eh me vale cabeza wey Ok no De hecho si wey Yo también los tengo muy alto Ha sido desactivado Ha ganado Ya no le puedo subir mas wey Le perdo el caso Ya que ahora entras wey 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 Ah es cierto No, no lo habia visto Como éramos cuatro esperaba haber un quinto wey Me cheque Saca, saca Aaaaah Vete a la mierda Wey porque me pegan headshot de una Que me pegan headshot de una todos Me cago en todo ¿Por qué? Porque si Porque esta el meco Osea nada mas a mi wey Y todo el mundo me pega en mi head Hijos de puta En vez de darme tres balas Me pegan headshot de una Corre luta, corre, 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 corre Quieren que hay una bala en toda la cara Muerto de medio Viene uno de medio eh Probablemente nos vengan bananas Probablemente Voy a checar bananas yo Ah esta basura aquí Ahí esta muerta banana Lo dije wey Ya me pongo a plantar Ya que no hay peligro Plantamos No Yiii Te acordás de lo que te dije ayer Freddy? ¿Qué? Eso Hijo de puta Yo le tiré una bomba en toda la cara Ah que estaba yo yo lo sabía En toda la cara, cabrón Con la cara, con el cuerpo Ya sabes como es Sula Ya sabes como es Sula Buenísima Tienen que matar, cabrón Si no, los mato Vamos a ver la explosión desde acá Ahí no se ve, acá se ve Vamos, vamos Vamos, explota ¡Esplota! ¡A la madre! No, el hermano apenas iba entrando ¿Qué pedo? Ay cabrón, yo no quería morir así Y son mis limón squishy, chavos ¡Ah, cambu! Ya ¡Ah, 19! Todo me dijo el battle ¿Dónde te mató? ¡Ahí! A otro en medio, cuidado Se me valen cabeza a los de en medio Están remancos ¡Ah! ¡No, juega! Por habla Remancos, ¿eh? Remancos Y si pisiste Son remancos ¡Pum! Lo maten Güey, yo no pensé que tuviera sniper, cabrón Yo pensé que iba a tener el MPT todavía Güey, o sea ¡Muerto! ¡Pijo de puta, güey! ¡No! Tome, cuesta predición a razón No escuché ningún puto paso, cabrón Están gritando como pendejo Güey, pues si estaba quieto, pendejo Que ibas a escuchar Güey, ¿cómo que quieto? El güey se movió, no estaba ahí Vale, güey, lo siento Supongo La verdad he escuchado desde... Joder, desde el final de la mañana Y se me ha llegado Vamos para ahí, vamos para ahí, vamos para ahí Vale, de acuerdo Me quedo un poquito atrás para las espaldas, güey Lo vi pasar para... Lo vi pasar para... Ya lo dije Todavía le he tocado Que te quede el tacome Ay, pendejo Este es mi compañero Me asustó Cuidado con el tacome, Freddy Madre mía, güey El tacome Va por banana, eh Vale Ni quiero me cegaste Güey, spares Ay, Dios, que divertido, cabrón Dale Fara ahí, fara ahí, fara ahí, fara ahí What the fuck VAMOS, STOP VAMOS Dulce Se mueren, güey Está ahí, güey De hecho, no le metí una pinche, vale, con la de... Vale, estoy en primer lugar, hijo de su... Libre soy, libre soy Quiero mi corona, maldita... Te va a saltar el copyright Porque... A France... No, la de Elsa, de France, dale, regalo igual Todo me co... Insisto, estás todo me co... Todos para... Todos para... Vale, todos para... Bueno, al menos los otros tres Ay Bueno, Martela, muy bien Uno por atrás Cuidado ¿Por atrás de quién? Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Y otro está medio... Como que base de ellos Ah, mira, está Freddy Que van a agarrar Eh, Macarena... Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Pinche Freddy Pendejo, me estás asustando Chingas a tu madre, pinche Freddy Eh... Otro salto de copyright A ver... Entrado... Me voy a... Fosa, güey Ahí está, está chido de instalar Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a... Pero no... R la mata, que ganas Chino... Joder... ¡Tu perra madre! Cállate... Chino... Chino... ¡Carma blanca! Me asustó a ti Joder... Tu pincheégoda jajajaja me asusto pendejo ah vale vale quería checar medio y me salta güey hacia la vérbica otra vez? vale auxilio donde estas pendejo? no me voy por medio Jajajaja Jajajaja si me muero yo se mueren todos cabr** esta bien dramática esa parte Jajajaja He hecho caso a tu madre, yo me voy para otra vez Estoy muy pendejo y sepame Hay uno medio Hijo de puta que me acaba de dar un susto, te lo juro, eh Así que se me había jugado a alguien ¡Aaah! ¡Echo de perra, departamento! Ah, wey, wey, voy a instalar aquí ¡Cabrón, deja de estar instando! Dejo de instalar por su culpa, cabrón ¡Cabrón, ha sido activado! Ah, ¿se entrevista? No, pensé que no te aviso Todo me equivoco Ahí van al centro, qué pedo Agogo, wey Buenísimo ¿Qué? Tengo cagado el meco ¿Qué? Güey, güey, que no mames No mames Tengo 88 de ping, güey ¿Qué pedo, güey? No entiendo por qué no le doy Yo ando a 100, güey Yo ando a 100, güey A mí no me interesa la... A mí no me interesa la... A mí no me interesa la suerte, güey Yo vi el tiempo, güey ¿Qué quieren los materiales, no? Exacto Exacto Materiales y puntos, güey, güey ¡A la virga, güey! Acabo de explotar en frente de mi cara Vi cómo salían esos pinches Esos, güey, a la virga Ah, no va Se apagó ese mamut Se involó, güey, güey Ahí va a la izquierda No recuerdo que No, papá, he escuchado ese odio de águila, güey ¿Qué? Madre mía Ahí se va a llegar Ahí se va a llegar En construcción, güey La bomba ha sido activada ¿Por ahí? Qué buena, crack Yo tengo miedo de detalle Yo me voy a ver No sé ustedes qué van a hacer Yo me voy a quedarme Me voy a quedarme aquí en base, güey Claro, quiero ver Saltarme como un penejo Ahí se quedó Saltarme como un penejo Voy a... Te paso, güey No me voy Vamos Vamos, güey, llegamos Y más Me voy para ver, güey A no ganar de regreso Vale Vale Creo que se fue de departamento, güey No mames Vale Estoy aquí Si estoy de departamento Tú chingues en el medio, güey Tome con usted, güey Ahí está Freddy, izquierda ¡Aaah! ¡Vete! Va a plantar, va a plantar Va a plantar, güey The Road ¡Vengo! ¡Bájate! ¡Qué paso! allí esto that Super Together ¡Uh! No sé cómo voy a hacer tanta la vuelta, cabrón, no lo entiendo Es super absurdation Güey, que yo también estoy caminando O sea, cómo me va a escuchar, cómo va a saber que voy por ahí Ya no le creo nada, no sé tú Ya Güey, es un asco Este hombre, cabrón, en serio Es un departamento, güey Qué pedo, güey, es hacker, ese mierda Cabrón Y ahí no te las he quedado parado Jajaja Pensando, ya No, el otro no te va a dar la vuelta, cabrón La bomba ha sido activada Yo me vio, ¿verdad? Pasa algo, seguro No, vete a la mierda, güey, ahí Justo ahí, cabrón Este pendejo se queda acá ¿Quién ingresa al juego, güey? ¿Qué nepe? ¿Por qué ingresan al juego hasta ahora? El tercero Eran dos, güey, pero otra vez son Tres Ay, güey, qué asco Yo no le creo nada de ese man En los otros Ay, mira, cómo está, güey Es que era otra, es que era, güey, ahí Atrás Es que era, es que era Güey, a que perdimos, cabrón O sea, son tris Y vamos a perder, güey Voy a ver por medio, eh Voy directo por medio A sniper Vamos 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 Neto, vamos Vamos Muerto Bueno, vamos Me dejó uno de vida, eh, por cierto Vance, te voy a alcanzar, Vance Hijo de tu chingada, madre Sigue jugando este imbécil, güey A mí me da gracia, güey Podían ir B, eh, nadie fue B Con nosotros O sí Vale, bueno 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 Me da matarse, güey, voy a ir medio Vamos, güey, tres más Vamos Ya, madre Ya, madre Ay, Nutella 1-7, güey, pobre Ay No estoy jugando a miseria No me juegas que no le di No tome con usted, ponte a jugar, cabrón Güey, que le estoy dando en toda la cara Todos en A Todos, los vi a todos en A Sí, claro ¿Qué? ¿Ese iba a parar? Qué distinto Buenísima Están en el apartamento entre los otros dos Aplantando a Meco ¿Me escuchas? No, no ¿Y el otro quién sabe? Tordo No me va a perder No me va a perder No me va a perder Uy Otra, a la izquierda también estaba Ahí estaba Ahí está ¿Lo viste? ¡No! ¡No muere! ¡Caí, qué gonorrey! ¡17 de vida! ¡Caí, qué gonorrey! ¡Caí, qué gonorrey! ¡Caí, qué gonorrey! ¡Caí, qué gonorrey! ¡Caí, gonorrey! ¡Caí, gonorrey! ¡Caí, gonorrey! ¡Caí, gonorrey! ¡Caí, gonorrey! ¡Caí, gonorrey! ¡Ese siempre está ahí, güey! ¡La mejor palabra de toda Colombia! ¡Ya juego, señor! ¡Caí, de toda Colombia, güey! ¡Caí, de toda Colombia, güey! Por acá no viene ¡Viene! ¡Viene! ¡Adiós! ¡Los, la quiero matar a un antacome, güey! ¡Nutera! ¡Te lo dejaron toque, güey! ¡Bueno! ¡Te lo dejaron toque, güey! ¿Te habías cruzado uno ahí? ¡Uff! ¡Uh! ¡Checo chapito! ¡Chapita limpia! ¡Pero para cocaína que succiona ahí! ¡Pachete pelotudo! ¡La BUMBO! ¡Oh, que no! ¡A ver, no está! Güey, te estoy dando tres balas al cuerpo ¡Por qué no te mueves! ¡Bueno, buenísimo! ¡Uuuu! Y a este pendejo le da una wey Le metí headshot de uno Wey yo le metí tres manos al cuerpo y no le hice nada Que vio risa de lo lejos que estaba Ay puta madre Ay no toquenme de medio Uno de medio Ay que chingada madre Voy a Ay esta puta ahí esta No wey wey y la cara Chinga tu madre que juego culero Esta en la casa blanca wey 35 de vida Hijo de puta wey me lo cague a tiros Todas las pinches vadas de entrada Va a brandar Uy aquí veo otra wey Ya te escucharon los Viste a la mierda Wey wey tengo chaleco que verga Para que veas wey las falsedades Wey tengo chaleco y tenga toda la vida Que chingados Ay cago en la puta No hay respuesta lógica para eso No puedo aumentar contra la leica A ver Bambi ahora seguro cabrón Ah no Eso Muerte por favor No hay otra Y ya no hay otra De esta la OVB ¿Te imaginas? Ahí está la OVB Sí, está en el otro lado No sé Sí, sí, sí Está medio yendo a parada Es el Esmeralela, ¿verdad? Buenísimo Una más Si no fuera por ti, queríamos Exactamente, todo por tu pinche calado No, wey, si no fuera por el novato que está de nuestro lado, wey, ¿qué seríamos sin él? Sin duda, wey, o sea, el vato mata muchísimo Es una locura Ay, te puedes morir, gracias, máquina ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, no, ay, no lo envié Ah, pucha, ahí Yeah, ganamos Otra pinche victoria con este par de pendejos Dolida, cabrón, pero así se hizo, eh Joder, me doli esa pinche ¿Alguien me dice si subí ahora? Tu chingada madre, wey, no subo No, wey Vamos a abrir la lotería y... ¡Uma, papá! Nada 500 puntos, wey Hasta aquí voy a dejar el video para esta parte De, de... ¿Cómo decirlo sin que se enojen? ¿Notas? Sí Dejen un like y activen la campanita Y hasta que me haces feliz Ah, sí, sí, sí Lo que dijo Freddy, like, compartan, suscríbanse y la campanita Aparece la poiblia, que es mejor aquí Hasta aquí la vez ¡Chao!